Hola, buenas tardes. Encuentre la ecuación de la recta tangente a cada una de las siguientes curvas en el punto especificado. Tenemos y igual a 2x seno de x en el punto pi medios coma pi. Eso para el tema de derivadas de funciones trigonométricas. Acá voy a anotar nuevamente la función y es 2x seno de x y para derivarla necesitamos la regla del producto. La derivada de u por v es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Acá podemos decir que u es 2x y la derivada de u sería 2. v es el seno y la derivada del seno es coseno. Ok, ese es v. Voy a borrarlo. Quiere decir pues que y' es u por la derivada de v sería 2x coseno de x más v por la derivada de u, 2 seno de x. Para determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto simplemente vamos a evaluar la derivada en pi medios. Esto sería 2 por pi medios por el coseno de pi medios más dos veces el seno de pi medios. Ok, acá el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, todo el primer término se convierte en 0 y acá tenemos 2 por 1 que nos daría simplemente 2. Lo voy a poner a este lado. Quiere decir que la pendiente es 2 y el punto por donde pasa la recta dijimos que era pi medios coma pi. Si usamos la ecuación punto pendiente, y menos y1 es m por x menos x1. Sería y menos pi igual a la pendiente que es 2 por x menos pi medios. Si multiplicamos por 2 sería y menos pi es 2x menos pi. Y aquí podemos cancelar a los pi y solo obtenemos y igual a 2x. Ok, este y ese se pueden cancelar y obtenemos y igual a 2x. Podemos verificar eso gráficamente. Por ejemplo, esa sería la curva 2x seno de x, ese sería el punto pi medios pi, y la recta que encontramos es 2x. Ok, parece que todo concuerda. Esa es la recta tangente en el punto pi medios pi. Pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, ya se apuntó. Bye bye.